Cabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Me he visto mañana, me iluminan y tecer Me he visto mañana, me iluminan y tecer Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Y me he visto mañana, me iluminan y tecer De un canino de Belén Y me iluminan y tecer Me iluminan y tecer Y me iluminan y tecer Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Soy sabanero, soy palito de Belén Si me ven, soy palito de Belén Si me ven, soy palito de Belén Soy sabanero, soy palito de Belén Si me ven, soy palito de Belén Soy sabanero, soy palito de Belén Si me ven, si me ven, con el camino de bebé. Lo que no quiero, lo que no quiero, lo que no quiero, a curarte mi burrito, que la vamos a llevar. Lo que no quiero, lo que no quiero, lo que no quiero, a curarte mi burrito, vamos a ver a mí. Con mi burrito, sabanero, el camino de bebé. Si me ven, si me ven, con el camino de bebé. Si me ven, si me ven, con el camino de bebé. Si me ven, si me ven, con el camino de bebé. Si me ven, si me ven, con el camino de bebé.